El producto ecoturístico que permite el aprovechamiento de los recursos naturales del área de influencia del Fundo San José Parque Ecológico y Lodge, en la provincia de Chanchamayo, región Junín. A 750 metros sobre el nivel del mar se encuentran el Fundo San José Parque Ecológico y Lodge, en Papa del Carmen, al interior de la provincia de Chanchamayo, en la región Junín. Parque Ecológico del Fundo San José El Fundo San José Parque Ecológico y Lodge, es un paraíso natural, ideal para los que buscan disfrutar de la belleza exótica de la selva central. Sus magníficas instalaciones, hacen que el visitante se sienta parte de la naturaleza. Tenemos mucho para ver y descubrir. Son 43 hectáreas dedicadas a la conservación de la naturaleza. Contamos con más de 415 especies de plantas floreciendo y desarrollándose, así como 63 especies de aves registradas. El Fundo puede visitarse todo el año. Cada temporada tiene su encanto. Hemos implementado un área de educación, producción y divulgación de conocimientos, dentro de un centro de interpretación, que es una referencia para todo visitante a la selva central, donde encontrará información que enriquecerá su visita. El Fundo San José Parque Ecológico del Fundo San José Parque, El Fundo San José Parque Ecológico del Fundo San José Parque Ecológico del Fundo San José Parque, con 23 familias. Insectos. Incorporan materia orgánica, control biológico, bioindicadores de contaminación, controlan crecimiento de especies de maleza, polinizadores, producen cera, miel, seda y tinte natural. El Fundo San José cuenta con 140 familias. Mariposas. El Fundo San José cuenta con un criadero de mariposas, albergando en este, 8 especies. Flor. Alimento de especies de fauna. Uso ornamental. Uso medicinal. Y colonización de ecosistemas. El Fundo San José tiene 415 especies y morfoespecies. Mamíferos. Importancia para el hombre. Control biológico. Dieta alimenticia de pobladores. Y dispersores de semillas. El Fundo San José cuenta con 20 especies. Murciélagos. Dispersión de semillas y polinizador. Control de insectos. Presa de carnívoros. Indicador de calidad de hábitat. Y bioindicador de contaminación. El Fundo San José cuenta con 9 especies. Befeating nose. Befeating nose. Gracias por ver el video.